¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a la pantalla de Fox Sports. Viajemos en la República Mexicana hasta Cancún, Quintana Roo, con una temperatura sorprendentemente de 22 grados centígrados. Jornada 3 de la Liga Expansión en martes, especial a través de la pantalla de Fox Sports. Pues bueno, vamos a ver si el equipo de Dorados, del cual yo tengo una esperanza muy alta para que den espectáculo en el terreno de juego, porque tiene buenos futbolistas. Le planta cara al equipo de Cancún, que como ya señalaban mis compañeros, lograron triunfo en la última jornada enfrentando a Celaya. Y así se pone a girar el valor la Liga de Expansión a través de la pantalla de Fox Sports, para que ustedes identifiquen el terreno de juego, para que se vaya familiarizando, porque también las cosas cambian. El torneo pasado fue, me parece, de las figuras del equipo de Rayados, que lo platicábamos la semana pasada, ¿no? En la última jornada termina desperdiciando esa oportunidad de meterse a la reclasificación después de caer en casa frente a Morelia. Ataque el equipo de Dorados por el costado. Atención, jugada que termina dentro del área. El disparo, gol. Gol. ¡Gol! ¡De Dorados! Cerrando la pinza por el costado de la izquierda aparece Jonathan. Jonathan. Betancourt, apenas un minuto y medio, y ya tenemos el primero de la contienda para la visita. Gran anotación la de Betancourt, el ecuatoriano, que ya está disputando su segunda temporada con el Gran Pez, después de venir del equipo de Cimarrones. Se para bien el cuadro de Dorados. Eso es trabajo, ¿eh? De semana a semana con Rafael El Chiquis García. Buena combinación que se arma por el costado de la derecha. Fue el propio Moreira dejando el balón. ¡Qué buena llegada Mustafá con el servicio! ¡Perfecta la barrida después del gadillo gol! ¡Gol! ¡De Cancún! Divide y vencerás, aparece el dorsal número 9. En menos de 10 minutos, Gerardo Higareda, querido Lalo Sainz, amigos de Fox Sports, tenemos dos goles, empate a uno en el Andrés Quintana Roo. Sí, lo hacen muy bien todo por el costado a la derecha. Después es un gol similar, con fortuna también para Mustafá, que recibe... Betancourt está en tres cuartos de cancha de su propio terreno, ¿no? Termina ya por perderse en la marcación, al igual que su compañero Lugo y Vega, de ahí la cometida de Mustafá, pero la verdad es que sí, Zúñiga, el goleador, y que le ha caído muy bien este... Y es que a Mustafá tiene velocidad y toma la pelota e intenta sorprender al guardameta Luis López. Se precipita, ¿eh? Y antes Alisson. Alisson le tocó unas temporadas del Cancún, donde también le metían muchísimos goles, pero si no era por Alisson, hubiera recibido muchos más. Servicio peligroso, el remate, termina golpeando la red por fuera. Estábamos listos para cantar el segundo tanto, pero Jesús Misael Vázquez lo conecta con plenitud. Llamaba la atención que en el arranque de este torneo había estado en la banca, hoy precisamente de nueva cuenta le da la confianza a Vilar, vamos a ver si la aprovecha. Le da curta, ataca por el sector de la izquierda, le van a caer dos elementos, se agrega muy bien en ese sector, otra vez Vázquez con la posibilidad, Vázquez con la asistencia, es el disparo, gol de Dorados. Giovanni, León cerrando la pinza, se agruparon por izquierda, Betancourt Vázquez, León, tenemos dos por uno para Dorados, tres goles en 21 minutos. Sí, termina haciendo la anotación León, pero antes de los que más saben, de los que tienen que pesar en el ataque de Dorados, tanto Vázquez como Betancourt, aquí vemos como el número 6 se termina quitando muy bien la marcación, se da cuenta que llega totalmente solo Giovanni y León se pierden en la marcación, mira ahí estaban tres jugadores. Todavía está bajo, todavía está bajo ese momio. No me convence todavía, vamos a ver si algo pasa en el terreno del juego, que pueda mover esos momios, viene el disparo por parte de Hermosillo. Eso, Lalo, es lo que tiene que hacer Cancún, pegarle a la puerta. Son seis horas de UFC, ahí va a estar Marlon Gerson, Mario Delgado y Memo Salas. ¡Uy, la que se acaba de perder Cancún con el servicio de Delgadillo y el remate a Mustafa! Estuvo cerca de marcar el dos por dos. Esto era para mucho más. Al espacio sideral, o sea, no pasa absolutamente nada. Es muy lejano para intentar un disparo, así que viene la jugada, servicio peligroso es bueno. Benjamín Galindo con el recentro y el remate por parte de Hermosillo. Esta, esta era para marcar el segundo tanto. Sí, dos toques dentro del área. Normalmente tiene que ser gol Luis Mario Sainz y aquí Hermosillo. Ha finalizado la primera parte. Que la gente opine cuál fue más grave, la de Vázquez o la de Hermosillo. Pero el tema es que Dorado se está ganando dos goles por uno en este momento a Cancún. Cuando se han cumplido 45 minutos. Y Gareda, Sainz, Sauret, hacemos una pausa, volvemos a Foxport. Sigue lloviendo con mayor intensidad, así que es lo que tú dices. Hay que pegarle de larga distancia. Hemos visto pocos disparos así. Sí. Solamente uno, ¿no? En la primera parte que obligó ahí al guardameta a Luis López a recostar sin ningún problema. Viene el primer córner del complemento. Minuto dos exactos para ser precisos. Dos minutos de complemento al primer palo. Se extiende la pelota. El remate llega. El guardameta y la gran intervención. Sí. Aprovechando las condiciones del clima. Hay un balón. Sacó la rodilla a tiempo y desvió el balón. Es un atajadón de reflejo puro. Qué buena respuesta por parte de Dorados. Viene el tercero, el de Dorados. Alado. El disparo termina siendo desviado. Estuvo cerca de manifestarse. Jesús Misael Vázquez con el tiro cruzado. Seguimos con el 2-1 para Dorado. O quizá otro número. Eso sí está balado siempre y cuando el árbitro tenga razón. Que no sea el número oficial del futbolista y que no se repita en el terreno de juego. Jugada balón parado. Otra vez a Monado. Qué buena jugada. El remate. Gol de campo por parte de Moreira. Estaba solo frente a la portería de López. No tenía marca. Esta hay que cargársela al de Cancún. Era de Moreira. Era gol de empate. Sí, no. Esta la termina desperdiciando. Va de primera con el centro. Era muy bravo para el guardameta. La estaba tratando de ganar delgadillo en medio de dos defensores. Pero muy bien ahí el portero de Dorados. Ahora el disparo. Tratando de sorprender a Luis López. Que deja el balón a la deriva. Y otra vez aparece la defensa. Cinco rematadores dentro del área. Quedan dos por fuera para el rebote. Silva el árbitro. Viene Euskanga. Balón. Que trata de sorprender el guardameta. López metiéndose en problemas. Pero resolviendo con el puñetazo hacia el centro. Otra vez concediendo el dominio de la pelota para Cancún. La tiene de la cruz. Buen trazo a la derecha para Moreira. Que viene el centro. ¡El remate! Se va por arriba. Así tenía que ser el remate en la primera parte para que aprendan. Ahora Benjamín Galindo estuvo cerca en otra jugada futbolística que tenemos en el complemento. De otro cuadro futbolístico que tuvimos. Va saliendo a Mustafá. Recibe falta. No deje que juntar rápido. No, y aquí. Es que acaba de venir Tarjeta Amarilla y van a expulsar a Mustafá. Van a expulsar a Mustafá por el empujón. Sí, sí. Por la agresión. Ah, a ver. Tenemos a Muñoz con Tarjeta Amarilla. La aclaró. Ajá. Y roja directa para Mustafá. Porque Muñoz tal parece que va y provoca. Muñoz comete la falta. Comete la falta. En el partido. Pero mira, ahí. Ya la cometió. Es que sí es de expulsión. Sí es de expulsión, pero se les hace que sea amarilla para ir a Muñoz. Sí, pero a Irán Muñoz por patear el balón ahí. Irán Muñoz se gana a Amarilla por patear el balón. Por no permitir que se renueve rápido el partido. Exactamente, desde mi perspectiva. Sin definir, digo, estamos hablando de fútbol profesional. Ha finalizado el compromiso. Dos por uno gana el equipo de Dorados en campo ajeno, con lo cual se agencia cuatro unidades. Ocho puntos que ha ganado en esta temporada Dorados como visitante. Extraordinarias noticias para el Chiquis García. Sí, no, la verdad es que muy bien. Después de arrancar el torneo, ya lo comentábamos con esa victoria sobre Correcaminos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en la Liga de Expansión MX. Para este duelo entre Tlaxcala y Cimarrones. Las condiciones del clima 14 grados centígrados en el centro de la República Mexicana. Como quiera que sea, también es un jugador muy importante, muy creativo y desequilibrante. Así que creo que vamos a tener un buen encuentro el día de hoy. Y ahí está entonces el silbatazo, la Liga de Expansión MX a través de la pantalla. No, no, anda intratable el señor Moreno con sus pumas. Bueno, contra los tígeres. No, no, nada más. Buen partido. Aquí está Coyotes en la recepción. Este raso, raso entre dos. Retiene raso. Atrás para Magaña. Centro calientito. Giovanni. De cabeza, pero... La plota va para afuera. Al menos ya llega un poquito más claro el equipo de Coyotes. Sí, que lo vimos mucho con la jaiba, ¿no? Pisando las dos áreas. Siendo el hombre que venía a propio campo, le daba salida al equipo. Pero que también llegaba con ideas claras al otro sector. Esta promete de zurda. El disparo que se va elevado. Hay un desvío. Le cuesta armar jugadas a Coyotes. Acuña que recibe, controla. Este es el que digo que tiene que aparecer mucho más. Torres, qué buen recorte de Edson Torres. Ahí buscaba una rabona. No la suelta Torres. Torres finalmente se anima a Torres. Que también hablamos de esto porque... Porque el partido... Da para muchas cosas. Nos está quedando de ver. Viene Magaña. Esto puede ser el amague. Magaña por arriba. El disparo que va por encima. Charlie. Bueno, se anima Magaña a sacar un disparo, ¿no? Sí, Magaña que... Por ese golpe. En el hombro. Ahora lo confirmamos. Por lo pronto viene Giovanni, 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 Giovanni. El arquero en el fondo. La escupe para mandar. La tiro de esquina. Ahí como que alcanzaron a trabarlo un poquito. Pero bueno. Mantiene la pelota Coyotes. Centro de Magaña. Por arriba viene la defensa. Puede venir un disparo. Golazo. Gol. 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 Golazo de Tlaxcala. Golazo. Fer. De otro partido. Completamente. No estaba en el script de este primer tiempo. No, lejos de estar en el script sin lugar a dudas. Dos hombres en la barrera. Vamos a ver en qué termina esta posibilidad para el cimarrón. Donal. Arquero la deja ahí todavía. López atrás. El disparo con potencia, pero hacia afuera. Fer. Está bien. A mí sí me contaron. El disparo desviado. Sí, sí, sí. Arroveniente del Cone. Aquí está Tona con el servicio. Pero esa pelota llega muy fácil a las manos de Gerardo Ruiz. Ahora aquí hablas del Col. Insiste Cimarrones. Por arriba. Gana bien la defensiva. Torres vuelve a buscar adelante. Esta puede ser en el área. Se mete a la cocina. La buscaba Villa. Peralta en el intento. Y el árbitro va a sacar la tarjeta de amonestación. Corre caminos. Ah, yo pensé que Alex Aguinaga y compañía. Señora Aguinaga. También ellos ya están listos. Oscar Guzmán y Santiago Puente les esperan. Ahí está el silbatazo final. La victoria por parte de Tlaxcala. Uno por cero sobre Cimarrones. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El estadio Marte R. Gómez. En una jornada más de la Liga de Expansión MX. Los corre caminos de nueva cuenta. Escena. Como locales. Recibiendo a Mineros en esta jornada tres. Árbitro central del partido que alista todos los cronómetros y hace la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. El árbitro dice juegue. Tenemos partido. Qué bueno que nos acompañan. Y no sé qué le pasa que en los segundos se nos cae. Bueno, Mario. Bueno, Mario. Pues aquí rechaza el cuadro local. Buscando atacar el bote de pelota. Le quedaba ahí. Vamos a ver el derechazo. Gol remate. Tiro de esquina. Milagrosamente se cruzó Horacio Torres en una serie de rebotes. Santiago Puente. Pues sí, de alguna manera hay un poquito de fortuna. Ahora les platico una anécdota porque viene el servicio, el remate y sin problemas Andrade. Este director técnico, Omar Moreno. Hacia su zona y busca tener la pelota o disputarla en la mitad de la cancha y en la cancha del rival. Aquí viene Torres. Pineda. Vamos a ver. Puede sacar la diagonal. Intentaba encontrar alguna pierna amiga o enemiga. Las dos valen igual cuando hay momentos de apuro. Santi, pero ni una ni otra y será servicio de portería. Pues mira, el recorte que hace se lo envidiaría a cualquier extremo. Descanse en paz, Paco Gento. Y bueno, pues todos vamos a llegar a ese lado. Pero todo lo que hizo será muy recordado por la gente del fútbol en general. Sí, aunque fue hace mucho, mucho tiempo. Mucho más sencillo, ¿no? Pero de un 10 no es tan fácil. Bueno, si eres brasileño. Bueno, digo lo de, claro. Servicio cabezazo. ¡Oh, qué bien Alexis Andrade en el cabezazo. No se quedó con la pelota Santi, pero muy atento al remate. No, bueno, la verdad es que el desborde de Inestrosa por izquierda es muy bueno. El centro es a la zona donde llega decidido. Santos Robles, cuando así como carrilero, Torres, servicio, el rechazo de la defensa, el zurdazo. ¡El remate! ¡Otro remate y otra tajada extraordinaria de Alexis Andrade! En dos ocasiones Alexis Andrade. Primero en la tijera y luego el contra remate. Ya tiene tres, tres el arquero de Correcaminos. Oye, qué bien acomoda el cuerpo Jaumelo. Pero ahora está mucho mejor ya. Por lo menos tiene zonas de pasto, ¿no? Mucho pasto. En servicio, el rechazo de la defensa. ¡Zurdazo! Demasiado cruzado Santi, se salva Andrade. Sí, la verdad es un muy mal fildeo del defensor. La pelota que le queda en Estrosa, que controla y pues no la piensa. Le pega de pierna izquierda buscando el segundo palo. La cruzó demasiado, pasó muy cerca. Le encontraste una imagen particularmente de esos tres equipos. Claro, históricamente Pumas y Atlas, ¿no? Y América, puede ser. Ahora hablabas de... te dejo en esta. Tantú, saca el centro. El remate que es incómodo y se va para afuera, Santi. Decías de Memo Madrigal. Memo Madrigal, pues sí. Pero ahí va, ahí va, ahí va de vuelta. Vamos a ver, aquí sale el arquero. Valientemente y se lleva la recompensa González. Aunque todavía queda el esférico con Pineda. Vamos a ver si saca el centro. Ahí estaba esperando Memo Madrigal. Pide la pelota, la va a perder. Y la vuelve a recuperar Hardy Mesa. Tocando por la derecha Héctor Mascorro. Le va a meter velocidad. La marcación es de Benítez. ¡Mascorro! ¿Cómo se perdió ese gol, Melo? ¡Joao Melo! ¡Explícamelo, Santiago Puente! La verdad es que no se entiende. Es importante el cruce del defensor. Pero cuando le tiran la pelota a Mascorro, Mascorro pone la pelota justamente en la zona para la llegada de Melo. Sí, pero yo coincido con Santi. Y provoca mayor peligro Memo Madrigal o así parece. Vamos a ver a Mascorro tocando por la derecha. Saca el centro. Con algunos problemas. Hay tiro de esquina. Creo que está José López calentando en la imaginaria del equipo de Mineros. Partido limpio, ¿no? Sí, sí, sí. No ha habido acciones. Mira, ahí va. Vamos a ver la velocidad justamente de Luis Mosquera. ¡Excelente atajada de Óscar González! Con esto levanta la mano y también se hace hombre importante. ¡Qué buen manotazo, Santi! Sí, a una mano. El disparo era muy peligroso. Ya nunca más volvió a la selección, ¿no? Vamos a ver aquí a Mineros. Blanco, Mascorro. Ahí está Alex Arío. ¿Tenías razón? No, no. Bien. La verdad, bien colocado la dirección del remate de parte de Mascorrito. Bien. Tocó rápido. Avanza por el centro. Está Zúñiga. ¡Qué buena barrida! Excelente. Y va a ser tiro de esquina. ¡Salvador! Barrida de Plasencia. Aprovecho para decirte, regístrate en caliente.mx. Recibe 400 pesos de regalo. El momio para el triunfo de Correcaminos frente a Mineros desde... Bueno, Carlos Salcido, uno de mis preferidos, ¿eh? Y el servicio... Manotazo contra el remate arriba. La estaba filteando, filteando, filteando González. Y Salinas la echó para arriba. Rechazo de la defensa. Cantú la deja ahí en Estroza, dentro del área. La pisa. El zurdazo y bien el arquero. Yo creo que la plata le queda en Cantú, ¿no? Que es el que se barre y ya le... Bueno, estamos en el ida y vuelta, buscando ya... Muy bien. Buen balón para Mascorro. ¿Para qué? La quiso controlar y no le pegaba de primera Santi. Aquí tenía el gol de la victoria Mascorrito. Árbitro Esquivel dice... ¡Vámonos! Termina el partido. 0 a 0. Ganó Tim Aguinaga. 0 a 0. Buenos porteros. Y aquí llega el silbatazo inicial. Nos vamos con los primeros 45 minutos desde el Miguel Alemán Valdés en Celaya. Buenajuato. La pelota al área. Aquí en primer poste alcanzaron a peinar en la línea. ¡Termina! ¡Termina adentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlante! Costa es muy buena y el servicio en táctica fija. Que no es Costa. ¿González? ¿Sí es Costa? Es González. ¡Ay, Chely, esta no entró! ¿Esta no entró? No, no entró, no entró, no entró, no entró. Siempre, siempre se ve la línea. Ahí no va a ser la mejor toma, pero siempre se ve la línea. Que nunca, nunca rebasa el balón. No, nunca cruza. Nunca cruza. Es de González, ¿eh? Es González el que remata. Eso es un hecho. Para ponerle del área la pelota. Aquella abuela, aquella vieja. ¿Quién remata? ¿Quién rechaza? Llegó el remate. ¡Gol! Y hay posición adelantada ahora. Y ahora hay posición adelantada. Pero, ¿cómo puede haber qué marca? Porque viene del tiro de esquina. No, pero en el remate... Sí, claro. Ahora, con la diferencia de que el Atlante seguirá. Y cuidado con estos disparos. Porque se lanzaba a Alisson. Pero el balón apenas se va desviando. Vean, de larga distancia. Este a intentarlo. El conjunto local va eloteando por el costado. Marín en la individual. Se quitó a González. Metió servicio. Segundo poste. Remate. Gol. 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 Gol de Illescas. La jugada por izquierda. Servicio de Marín. Remate de Illescas. 1-1 en 16 minutos. Buen juego en el Miguel Alemán. Y por el sector de la derecha. Ya la gana partida. Que por fin lo nombramos. Va a llegar en servicio al corazón del área. Termina pasando a tres defensores. Espinosa le dieron espacio. Quiere filtrar. Buen balón. Se van a meter al área. Este es el segundo. El disparo. Atrás del Gansito. Todavía oportunidad. Diego para poner la segunda poste. Y hay posición adelantada de Jiménez. Ahí está el Gansito respondiendo. Ahí está Humberto Hernández. Evitando el segundo para los toros. El Hobbit Bermúdez ahora. El que va a abrir el terreno de juego. Para enfrentar la marca. Juan Domínguez. Juan Domínguez otra vez con el Hobbit. Le va a pegar. Bermúdez le pegó atrás Allison. Muy seguro. Apenas a la pelota. No da rebote. Y ya le da salida a Zelaya. Ahora voy con ello porque Hernández es el que sigue atacando. Y el que lo ha intentado más. Diez minutos se han ido dentro del área. La tiene Joaquín. La tiene Hernández. Engancha. ¡Direcha! Le falta definición. Le falta definición a Hernández. Aquí quiso enganchar. Lo había hecho bien. Pero le faltó meter. Pues dirección de portería al menos. La mandó para afuera. Va a ser González. No, González. Va a ser González. Quiere su doblete. González. Pierna derecha por encima de la barrera. ¡Alison! ¡Muy bien, Memo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, Alison! ¡Muy bien! Recorre, se entiende y mete el balotazo. Para montar a tiro de esquina. Para Juan Domínguez. Izquierda derecha, diestra a su diestra. Salió por la diestra. Sigue Juan. Sigue Domínguez. Se va metiendo hacia el centro. La pone en el área. Aquí en la media vuelta. ¿Quién le pega? Mendoza que se abre el espacio. ¡Hay pedal o no! ¡Hay penal! ¡Penal! 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 ¡Penal para el Atlante! ¡Le pegaron a Mendoza! ¡Y vendrá la opción para los potros! Joaquín Alonso Hernández. ¡A buscar el disparo! ¡Viene Joaquín! ¡Viene Hernández! ¡Soltar la pierna! ¡Travesaño y afuera! ¡Travesaño y afuera! ¡Se salva Celaya! ¡Desperdicia Joaquín Hernández! ¡Seguimos con el 1 a 1! ¡Llegamos al 94, Chelis! ¡Esto es historia! ¡Se reparten puntos! ¡Solell al Atlante! ¡Siguen sin ganar en el campeonato! Desde Villahermosa a Tabasco, el equipo local, el conjunto de los Pumas, recibe a La Jaiba, a Tampico Madero. ¡Sí a la inclusión! ¡Grita México! ¡Siente tu liga! De cara a lo que fue el partido contra Lebrijes de Oaxaca, ocho jugadores del equipo de La Jaiba no pudieron estar presentes por el tema del COVID. Y de cara a este partido, entre cuerpo técnico, directiva y staff, los resultados terminaron dando seis casos positivos. Por eso también, el arranque complicado para La Jaiba, que mueve la pelota en estos instantes desde Villahermosa a Tabasco. Yo sigo pensando que es un jaticano en contra. Va a venir el cobro de tiro de esquina, de pierna derecha va a salir ese balón, el remate que llega, el segundo remate, que no alcanzó a llevar dirección a la portería en una gran oportunidad para Pumas-Tabasco. Que no podía hacer contacto para mandar la pelota al fondo de la portería. Este es Loroña, arrancando el día de hoy como titular. Hoy no están desde el arranque Edu Pérez, el hombre que suele jugar al frente para el equipo de La Jaiba. Pero Loroña también es un delantero bastante consolidado. ¡El remate de cabeza! Que pasa aquí, que pasa por un lado de la portería de Ramón Pasquel. Desde la banda llegó el servicio, el remate que estaba ahí realizando Oscar Macías y la pelota pasa. Y había talento a raudales. Talento a raudales, esa es la palabra. Cuidado con este disparo que va a venir desde fuera del área, se animó Oscar Macías. Ramón Pasquel con la intervención de la nada. Se animó a probar el camiseta número 10 y Ramón Pasquel resuelve dos tiempos. Qué buen tiro, era un tiro lejano, que te quede claro, pero iba con mucha potencia. Santiago Ramos con mucho espacio por delante y lo va a aprovechar. Y va a tirar la pelota hacia el otro lado, buen cambio de juego. La tiene Pérez, la tiene Pérez, recorta. Le va a pegar de pierna izquierda, Pérez. La pelota sale desviada de la portería de Ramón Pasquel. Santiago Ramos va a venir el Codro. Aguanta en un principio, Cimental, pierna izquierda hacia segundo palo. Y Ramón Pasquel manda hacia tiro de esquina. Parecía que iba a venir servicio. Se animó Cimental y lo despedirá Ramón Pasquel. Estaba adelantado Salas, pero han sido más claras las oportunidades de los visitantes a la pita. Esta puede ser buena para Pumas, esta le pega bien al balón, dispara de fuera del área. Ahí viene, poco a poco. Pero el de Lutrec fue rarísimo, además que fue 1-0, no me parece. ¿La derrota? Sí. Sí, 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 sí. A la pita, el servicio, autogol. ¡Gol! ¡Qué puma a Tabasco! A la pita se animó y finalmente logró pisar el área. Mandó servicio y llegó a cerrar a segundo poste. Apareció César Bernal y botó la pelota al fondo de su propia portería. Llegó más hasta estas alturas del partido La Jaira, pero se animó a pisar una zona donde es peligroso. Balapita desprendió hacia adelante. Equivocación ahí por parte del lateral, por la derecha. Y antes de irnos al descanso, Eugene, dime si se va a hacer el milagro. Fue titular en el torneo anterior, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo me parece que lo de Edu tiene que ver con el tema del COVID. Es el goleador del equipo. Cuidado con esa aproximación. Cuidado, entrando al área. El disparo por parte de García. Un buen trazo, la conducción con velocidad. Se le andaba acabando la cancha por un costado. Ya reanuda entonces Ramón Pasquel por arriba. Baja la pelota José Alcántara. Y cuidado con esta. Otra vez va a ganar Pumas con espacio. Hay que ceder para simplemente empujarla. Ahí está el gol. ¡Gol! ¡De Pumas-Tabasco! Pontejano la manda al fondo de la red. La gente está bailando en la tribuna. Contenta con la posibilidad de que Pumas-Tabasco logre finalmente romper esa racha de tantos, tantos y tantos meses sin conseguir triunfo en este escenario. Llegó Ángel García. El que hace rato ya no tenía piernas. El que hace rato llegó fundido. Aquí llega con toda la claridad. Se percata de la presencia de Montejano. Y simplemente la empuja. Ahí el atacante para poner esto. Dos por cero, Eugene. ¡Qué buena peinada! Tiene que abrirse un poco más la jaiba. Los dos equipos en búsqueda de su primera victoria de la campaña. Ramos gana. Salas. La tiene Salas. Levanta el servicio. La recepción por parte de Loroña. El disparo. Antes el cruce defensivo. Antes el cruce defensivo. La había hecho muy bien Loroña en la recepción. Pero antes de que pueda sacar remate cómodo. Ramón Pasquel sale a chicar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Estoy siendo muy amable. Nada. No tal cual. Tal cual, Eugene. No le ha parecido nada. Recortando hacia adentro. Va a venir disparo. Por encima de la portería. La recepción. Que ya está realizando el equipo de la jaiba. Entrando al área. Cuidado. Toca la pelota Luis Martínez. Después Ramos. La pelota sigue. ¡El disparo! Qué cerca estuvo. Increíble. Probó al arco Edson Martínez. Había posición adelantada. Por parte de Don Tejano. Ahorita estaríamos narrando una pelea de boxe. O sea, esto se hubiera convertido en algo cuadrado con esta pelota que llega. Desviar esto. Mira, no lo está viendo. Pero ve el movimiento de la pierna. Era innecesario. Finalmente sacar tres puntos de su cancha. Esperando que sea el comienzo de una buena racha. Por parte de la jaiba, varias ausencias por el tema del COVID. Finaliza el compromiso. Así que con autogol de César Bernal. Con anotación de Manuel Montejano. Pumas Tabasco gana dos por cero. Y se acaba la racha de quince juegos sin ganar en este escenario. Bienvenidos hasta el Estadio Ito. Estamos en Oaxaca. Lebriges recibe a la UDG. Le saludamos a José Luis Enchisola y José Briseño. Chelis, buenas noches. El tercero de la triple cartelera está por comenzar. Pues ahí el Rosario y demás. En su arco. Y ahora sí, llegó ya el silbatazo. Nos vamos con los primeros cuarenta y cinco minutos. Le va a entrar de pierna izquierda. Ya está la autorización. La pelota que huele y que viaja. Quién remata, quién rechaza. Llegó el remate, pero muy desviado. Y será saque de arco para Alcaraz. El valor desde la punta de la derecha. Va atendido el remate que llega en la línea. La termina sacando y nadie le empuja. La pelota que él vive del área chica. Y además, va a ser saque de meta. Quién la mandó para afuera. Se había lanzado en instancia Julia Cruz. En primera instancia, pero ahí están los niveles mensajes. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Oaxaca. Balonazo largo. Salió el guardameta. Termina chocando con Vipe López. Es Julio Cruz, pero estaba en posición adelantada. Así que desde antes esto ya no contaba. Será pelota a tierra para la UDG. Le taparon el disparo. Desde atrás aparece Edson Santos. Santos se quita al primero. Sí, Edson. Se metió al área. Santos gol. ¿Qué fue esto? Tiro centro. Fue un espanto al final, Chelis. Había hecho buena. Mague se metió al área. Terminó a espantador, que es el que está perfilado de izquierda. Allá viene Amador por encima de la barrera. No bajó a tiempo. Se pierde por encima. Se va media hora de partido. Seguimos sin goles desde el Tecnológico de Oaxaca. Vendrá el servicio al corazón del área. Rechace defensivo. La vuelven a poner en la frontal. No hay frente. Lugar a segundo. Puesto. Remate. Gol. 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 Gol de Oaxaca. Gol de Alebrijes. Llegó Jorge. Reventó la pelota Sánchez al fondo de las redes. 1, 2, 0 Oaxaca. Su compañero sí estaba mal colocado, pero no hace por la pelota. Él llega de atrás y toma este balón pasado. Mostraba. Se ofrecía. Dos manos arriba ya. Tocaba para Corona justamente. Basta segundo poste el remate de cabeza. Sin saltar mucho la pena por parte de Jorge Sánchez. Llegados a la banda. Allá viene el servicio de Godínez de cabeza Granados. A ver si alcanza a dar a Baltazar. Se quiere meter al área. Ya la ganó. Baltazar todavía queda para Granados. El empate. Gol. 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 Gol de Leones Negros. Lo hizo. Marcó. Lo hizo Granados. La peleó Baltazar. Le cayó a Granados. 1 a 1. UDG. Ya está en el marcador. La pasada jugada de Baltazar fue en el 36. Vuelve a tomar la pelota. La gana ante el gran taconazo. Un pase precioso que le mete Amador. Y el tridente este que tiene. Hurtado entonces. A Ocial entonces lo van a clavar más adelante. Parece ya Hurtado lo clavan a la banda, ¿no? Sí. Mirado en esta. Sí, como para repetir los movimientos. El servicio largo. Cabezazo que queda con la pelota viva. De Chilena Hurtado. Todavía el cabezazo de González. Querían aplicarles su propia medicina a los Leones Negros. Después del golazo de Granados. Ahora se... A meter el cambio de juego. Sector de la derecha. Avanzando. Ese balón ya lo pican a la frontal del área. Cabezazo para habilitar. Hurtado salió el guardameta. Pipe no se puede quedar con ella. Y después va con los pies. Puro balón. Y el balón será para saque lateral. Le terminó ganando la carrera a Ocial Herrera. La lleva Ernesto Reyes hacia el otro costado. Por alto después de dos botes. Por eso también el arbitraje el primer tiempo me había agradado. Porque los dejaba jugar aquí tres para dos. Y se viene la UDG. Se viene el parameño. Tocó hacia atrás. Puede ser el segundo. Todavía para Granados. Debolea la defensa. Debolea la defensa. Va a caer para José Hernández que puede seguir en el ataque. A ver si aquí se prende el partido. Disparo de larga distancia. Se va por encima. Regresemos, regresemos. Para ver el servicio. ¿Ven hasta dónde la puso? O sea, prácticamente del manchón penal. Desde atrás. ¡El disparo! Hay desvíos. Era para tiro de esquina. Pasó cerca. Oaxaca. Oaxaca. Encima. Oaxaca quiere el triunfo. Qué buen disparo. Qué buena sacada de López. Al bote pronto. A ponerle el movimiento. Sánchez. De espaldas. La levanta. Nueva chilena de Granados. Nueva chilena de Granados. Avanza por el costado. A ver un bien. Este es para Oaxaca. La banda a levantar al área. Va a segundo. Puste. Se la quitaron la banda. Alcanzó Bellón a peinarla. Y a moverla lo suficiente para que no pudiera contactar. Recupera UDG. Y quiere abrir hacia el costado de la derecha. Que va a tener opción. Porque ahí está Rodrigo. Ahí está Godínez. Que la va a poner en el área. Se lanza de tijera. Atrás estaba Alcaraz. Se lanzó a Ordean. Mi compadre. Se que hay un desvío. Pero atrás Alcaraz. Este es una media tijera. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Chely. Se acabó el partido. Ni siquiera lo tocó Guzmán. Eso pareció un empujón por la espalda. Pero Axel Bessa dice. Vámonos. Esto se acabó. Hermoso este escenario. El estadio Akron en Zapopan, Cádizco. La casa del tapatío. El equipo que comanda Ricardo Cadena. Es espectacular. Y en todos los sentidos. Un detalle importante. Yucatán. Hablando un poquito del tema futbolero. En temas suplentes. No tiene portero suplente por COVID. Ojalá no se lesione el portero. Eso está interesante. Pero no falta luego algún loco del campo, ¿no? Que le gusta ponerse los guantes en los entrenamientos. Digo loco porque, por decir algo, pero por ejemplo, ha habido muchos jugadores que han sido buenos para parar también, no siendo arqueros. Adelante con el juego. Carlos Aguilar con ustedes en la primera mitad. Para el equipo grande, el equipo Chivas. Por lo pronto, se prepara el conjunto de los venados de Yucatán. Centro, señales, rechazado en el disparo. Atrás en el fondo sin problema. Balón completamente desviado en una de las posibilidades. Sí, en un principio fue Mérida. Ya entró ahora sí a su fase de resguardarse. Y vamos a ver aquí, tapatío. ¿Cuál va a ser las vías de acceso? ¿Cómo se asocian? ¿Qué generan? Aquí Voscarra viene la primera. Luis Ángel Carrillo en el prepara. Dispara atrás en el fondo. Rafael de Jesús Ramírez recuesta ligeramente. Rafael de Jesús Ramírez, el portero del conjunto de los venados. Viene tapatío al cobro. Irizar enfrente del balón. Vamos a ver qué genera. Viene el disparo. Tranquilo, a las manos. La vence y la tapa perfecto con el pecho. Te empiezas a combinar, pero ya es necesario que el balón llegue al área. Y este tipo de remates se conviertan en gol. ¡Uy, caramba! Salía el portero justamente. Rafael de Jesús Ramírez salió con todo. Pero no veo ningún tipo de infracción. No, ninguna. Y la verdad es que la pensó, pero salió porque era un recorrido largo. Justamente donde inicia el área grande. Iriz tuvo que salir. Por lo pronto, ataca tapatío. Trata de rehacer el que recupera perfecto el balón. Esa es Leiter de Jesús Dora que va a tratar de buscar ir hacia adelante. Por lo pronto, el disparo. Balón que pasa a penitas. Arriba. Ahí está Sebastián Martínez que se genera esta posibilidad. Tapatío empieza a atacar. La media vuelta. El disparo. El vuelo del arquero. La primera marcada con dirección de puerta. ¡Chiqui! Sí, Sebastián Martínez aprende a hacer este nombre de los jóvenes. Promesa importante del Guadalajara. Que se atreve. Fue muy inteligente. Y está buscando algunos huecos a las espaldas también de los defensores del conjunto de venados. Slater con el balón atreviéndose a meter. Toca Herrera que ha tenido decisiones no las mejores. Disparo a larga distancia. La rechaza. Slater tenía esa posibilidad. Todavía llega Herrera. Se revuelve la defensa entre Gabriel Martínez, el propio César Iván López. Que de un tremendo puñetazo vean lo que genera a Manuel Pérez. El disparo. Herrera que llegaba al contrarremate. Slater. Balón que sale justamente. Ahí está el disparo. La forma del rechace. Se tiende perfecto Iván. Pero se da cuenta que tiene Slater enfrente que todavía trompica con el balón. Parecía una mejor opción de tocar la primera intención. Pero no le da el cuerpo Chiqui. Lo mismo que Rafael de Jesús Ramírez. Fíjate que cuando ha jugado Carlos, este muchacho César Iván López, lo ha hecho muy bien también. Y vea nada más. Robo de balón por parte del tapatío. Le mete ahora Cardoso. Fanta marcada de manera inmediata. Se va. Lo vimos los galoneos. Doble tarjeta amarilla. Se va expulsado. Y Nery dice, ¿cómo puede ser posible el reclamo como tal? Pero lo vieron desde lejos. Jalaba, jalaba, jalaba. Ya no hay reverso para esto Chiqui. Se va del partido. Nery Raúl Cardoso fuera el argentino. Claro. Si te vienen a contar cositas malas de mí, pues definitivamente Nery Cardoso se regaló. De parecer para... Es que ya estaba amonestado. A mí no me parece para amarilla. Pero es que él ya estaba amonestado. Pero no era nada más la falta, Marco. Y él impide el progreso de la misma manera. Sí, sí, sí. Está metidísimo en el partido. Gran trabajo. Manuel Pérez pierde el balón. De inmediato se hace el conjunto de tapatío. Esta puede ser buena. Atacan cuatro. Defienden tres. Todavía con el disparo. Pega en el poste. Sebastián Martínez la toma bonito. Le pega justamente con el empeine. Balón al travesaño que todavía con el vuelo de Rafael de Jesús. Ramírez se hace mucho más grande en la jugada. Vean cómo llega de primera intención. Ampenitas en el poste. Otra aproximación más del tapatío. Sí, que Seba se quede entrenando esos tiros. El equipo del tapatío tocando para la banda derecha. Aquí viene el cuadro local con el esférico. La controla de Ivonne Magaña. Pelota dentro del área. Tiro desviado de Paulo Irizar. Solo frente al arquero. Falló su remate Omar Aldeco. Sí, esta gran jugada es linda porque hace un gran movimiento. Una finta, ¿estás de acuerdo? Y genera el espacio. Después me van a observar cómo hace esa finta para moverse al espacio. Atacar este espacio. Pero la ejecución final me parece que ahí sí quedó de ver. Creo que se precipitó porque la salida del charro le tapaba el ángulo. Si desesperaba puerta, ahí se encontraba el cuerpo del arquero. Pero bueno, ya nos aclara Omar que es un homónimo, nada más. Centro al área del tapatío. Aquí está Yucatán. Un recorte ahí del chatón Enríquez. El tiro que le tapa César Iván López. Muy bien. El guardameta tapando ese remate, Marco Antonio. Sí, el chatón la tuvo. Después estaba e intenta regatear, busca super feed. No logra conectar, pero fue peligroso cómo pisó el chatón y le llegó la pelota. Y Chivas se puso en riesgo. Eduardo Herrera. Correcto, muy bien. Que se terminó el exhausto de Eduardo Herrera. Y de muy discreta actuación Eduardo Herrera. Sí, se ve que ya los años le han alcanzado. Gabriel Martínez probando. Es el guardameta César Iván López jugando hoy en lugar del tal a José Raúl Rangel. ¿Algo pasó aquí? Algo pasó. Marco se quedó un jugador de tapatío tendido ahí en el campo. Sí, están pidiendo algo, que el hondureño haga un golpe o alguien, no sé quién. Piden una agresión, no hay bar, pero le están diciendo al cuarto árbitro que avise. O al asistente número uno, o al asistente número dos. Y dice que hay un golpe al puño. A ver, a ver. Con el puño, dicen. Aquí está Fernández. Sí, roja Fernández. Le dio un puñetazo. ¿Sí lo viste? Sí, le dio un puñetazo Fernández. Y acabas de entrar al terreno de juego. Maneja la pelota el cuadro de Ricardo Cadena. Estamos 0 a 0 todavía en el Acron. Juego de la jornada 3 del torneo de clausura 2022 de la Liga de Expansión MX. Aquí viene Tapatío con buena posibilidad. 3 al remate. Busca la raya de fondo el atacante. Rojiblanco luego va al suelo. Pedían penal. El árbitro dice ¡Penalty! Y yo le pregunto a nuestro experto, Marco Antonio Rodríguez. ¿Es o no penal, Marco? Mira, golpe de vista. Sí me parece que hay un contacto. El defensor va barrido. No juega la pelota. Y da la impresión que a Irizar... Aquí le adelanta. Lo vamos a observar. Aquí le adelanta la pelota. Aquí toca Messi. No hay penal. No, es que sí toca... A ver, obsérvalo. Sí toca el pie. Mira, aquí está Martínez. Va barrido. Martínez no juega la pelota. Y toca la pierna de apoyo. No, lo pisa él. Aunque parece que el que lo pisa es él. No, no hay penal. Pero sí hay un contacto. A ver, sí hay un contacto, pero sí parece que no es penal. Con la posibilidad de poner en ventaja al Tapatío. Hay portero, ¿eh? Lo sabe el charro Rafael de Jesús Ramírez. Se mueve por todos lados. Viene Irizar. Sí, le ve el árbitro. Paolo toma su tiempo. Toma su tiempo. Aquí viene. Tira. Y adentro. ¡Qué bien la cobró! ¡Gol! ¡Del Tapatío! Minuto 80. Paolo Irizar de penalti. Pone adelante al Tapatío. 1 a 0. Un error arbitral. Definitivamente le abre la puerta a Tapatío para hacer el gol. Hay que hacerlo. Lo hace desde los 11 pasos. Pero bueno, al final el Tapatío no es culpable. Ellos tienen que hacer lo que hizo Irizar. Meter la pelota a la portería. Y ya va al marcador al frente. Me quedo con tu comentario. Es injusto, es cierto. Pero bueno, pues marcado por el error arbitral justamente de Salvador Solorio. Marcado de esta manera. Justamente hacia el ángulo. Bien cobrado el penal por parte de Paolo Irizar. Muy bien. Pues muchas gracias a la gente que nos está siguiendo hoy. Pero no están acostumbrados a esa exigencia. Pero un técnico muy exigente, Marcelo Alberto Bielsa. Y lo mismo hizo en Atlas cuando vino también. Y no creas que era... Viene Tapatío. Viene Tapatío. Ahora les cuento. Balazo de zurda. Ramírez recuesta y se queda con el balón. Centro al área. Rechaza bien ahí Gabriel Martínez. La pelota va para afuera. Tapatío está muy, muy cerca de ganar el partido. ¡Ya lo ganó! Silve el final. Salvador Solorio Arreola. Ha ganado el Tapatío y toma momentáneamente la punta de la competición. Llegando a 10 puntos. Esperando lo que haga Morelia. Y rayados en su duelo del domingo. Marco, tu comentario final. Pues tres puntazos importantes que para Tapatío le generarán más confianza. Y un Venados que se va a quedar con un mal sabor de boca. Están reclamándole al árbitro. Pero me parece que es por el fallo del penal. Que no era penal. Y con eso gana Tapatío. Muy bien. Ya lo expulsaron. Y ya expulsaron al entrenador. Desde el Estadio Morelos de la capital michoacana. Morelia recibiendo a rayados. Van a pelear por el liderato de la competición. ¡Vámonos! La voz más futbolera del continente para arrancar el juego. Ahorita al ataque. Era él precisamente el lateral izquierdo de este equipo de Atlético Morelia. Ya ganó la pelota Gael Acosta. Allí viene Carlos Gael. El surtísimo toca el centro. El remate. Gran atajada de César Ramos. Este era el primero. O al menos eso parecía cuando llegó Javier Ibarra después de que roba la pelota. Carlos Gael Acosta. César Ramos hace una gran atajada. Impresionante. Porque aparte viene... Rumbo al aeropuerto a Podaca. Santa Catarina está para el otro lado. Correcto. Pero hermosos pueblos todos ellos. Sí, cómo no. Y ya conurbados, con el crecimiento urbano de la ciudad. Se van. Es impresionante. Se van. Se van. En todos lados. Sí. Acá viene Juan de Dios Vega. Vamos a ver a rayados. Pueden hacer la pared. La Juz no devolvió, pero metió un buen centro. El remate. Se fue por un lado. Se fue por un lado. Ahí está. Machado. Dejarás mentir. José María Morelia. Nació en Valladolid. Hoy Morelia. Hoy Morelia. Así decía. Hay dos libros de texto. Sí. No sé si díganos. Quién sabe, pero cuando nosotros estudiamos sí decía sí. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, es el último minuto del tiempo corrido. Vamos a ver cuánto repone Terrazas. No estuvo muy parado, Raúl. No. Si acaso uno o dos minutos como máximo. Ay, qué feo cayó. Ahí Kenneth Jaime. Qué feo cayó ahí. Se ve en la Sultana del Norte también. Aquí viene Jaciel Martínez dejando la pelota para la punta derecha. Arranca Michelle Rodríguez dentro del área. Centro pasado a segundo palo. Buen cabezazo en defensa. Todavía Monterrey. Remate de zurda. Y a las manos del arquero Santiago Ramírez. No pudo hacer un buen contacto del todo ahí. Edgar Josué Martínez. El Luj. Maneja la pelota del cuadro michoacano. Trazo al frente. Ya ganó el delantero. La posibilidad de remate. Un gol. El Morelia. Chucho Ramírez. El hombre que acaba de entrar pone adelante al equipo michoacano. Minuto 69. Ramírez hace el 1 a 0. Tito Villa. Qué buen movimiento de Ramírez. Veníamos hablando de los movimientos que estaba haciendo. Parecido el duelo. Se acabó el partido Raúl. Se termina en este momento. Así que vamos a ver el resumen de este triunfo del equipo del Atlético. Morelia 1 por 0 sobre Rayad. Ramírez. ¡Gracias!